¿A qué se debe la visita, por favor? Este que es un descarado. Mira, déjame decirte una cosa, con el mayor respeto, yo a usted, si usted se quiere correr un poquitico para allá... ¿Ése quisiera correr contigo? Ey, no, córrese para allá. A mí no me gusta porque a mí me salen unas cositas así, unos huequitos que te salieron así, cuando los hombres se me pegan. Pero eso es porque usted seguro se pegó a la buga, a Ambil, igual que él. Pero yo sé que ustedes son artistas. Este hombre hincha, yo estoy bastante hinchado, y si sigue pegado también voy a explotar, el rey el órgano que se va a armar aquí, es de padre. Pero mira, lo que podemos hacer, como ustedes son reguetoneros que hablan muchas mujeres bonitas, que me lleven un concierto de eso para ver si yo... Ni tú mismo te lo crees. Esto nos quita punto. No, no. ¿Tú te imaginas tú y yo llegando a un concierto con este hombre de mano? Ni tú mismo te lo crees, padre. Nadie va a querer hacer un pichurín con nosotros, papá. Eso es una película de ciencia ficción, brother. Pero podemos hacer un... Con esa pinta, mamá, parece un flamingo. ¿Cuál es el problema que hay entre ustedes dos, por favor? Para que bienvenido... Mira, ahora mismo, ahora mismo, por ejemplo, fíjate por lo fino que vamos. Ok. No, tú eres un descarado. No, más descarado eres tú. Y si te cojo ahora mismo, te lo juro que te voy a cortar la cara. ¿Sabes por qué no te la corto? Porque no tengo cuchilla. ¿Tú no tienes una cuchilla y me voy a cortar la cara a este? Lo que siempre usted había querido estar en una broca entre hombres. Mira, ¿sabes qué? Mira, mira, mira. Me siento como un árbitro de lucha estuvo. Espérate un momentito, un momentito. No, es que esto es fuego. Esto es fuego para abajo. Mira, yo no le voy a dar un estrellón a él. Ahora mismo yo quisiera hacer así, levantarlo y tirarlo. Y no lo voy a hacer porque el médico me dijo que me tenía que cuidar de espalda. ¿Para qué tú no le das? Dale un estrellón tú. ¿Pero por qué tú me dejas al gordo en esto? No, él. De la pajarita. No, estrállame a mí, tíreme a mí, déjalo a él. Tíreme a mí. Pero hay algo que yo no entiendo. Este hombre, ¿cómo que pajarita? No, es esto que se llama pajarita. Esto es lo que se llama pajarita. ¿Por qué no habla así? No habla así porque es fino. Porque yo soy una persona muy fina. Ah, bueno. Yo soy casado, tengo dos niñas. Ah, choma, no. ¿Pero son tuyas? Eso no te lo cree nadie, bendito. Oiga, no digas eso si es casado. Ay, pero ¿qué tiene espíritu? Pero ¿casado por qué? Porque lo casaron, ¿no? No, si estoy casado y tiene sus hijas y todo. Pero el problema entre ustedes, ¿por qué? Lo único que casó él fue mariposas. En verdad, en verdad. Y él está casado con una mujer, pero él tiene bigote, ¿no? Jessica, Cristina, mi esposa. Eso era un tipo antes, papi. No, chico. ¿Me puedes decir cuál es el problema que hay entre ustedes dos? Papi, que este hombre es un petardo. Vamos. Este hombre, todo es por una mujer. Mira, el problema fue ese. Hay una bronca por una mujer y está en el medio. Ay, mi madre. Mira, no sacas ilusiones, no sacas ilusiones de esto. Mira, sepárate, porque después nos hacen un montaje y empiezan a decir que nosotros, que nosotros estamos en esta... Mira lo que tiene este señor en las patitas. Otro pájaro más. Es una pajarera andante. En la otra media también tiene otro pájaro. Dos pájaros en uno. Dos pájaros, dos pájaros. Tres pájaros de un tiro. Bueno, cuatro. Oiga, escúcheme, ¿qué pasó entre ustedes? ¿Cómo? ¿Qué dice? Cuatro pájaros, porque en el calzoncillo tengo dos. Ay, me van. Dos pejines. Ah, dos pejines. Mira, para que tú veas... No, 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 no. No, no, no. No. La pregunta... ¿Qué dice?